Dólar e inflación vuelven a estar en el centro de la agenda de la economía de todos los argentinos. Luego de la disparada de la semana pasada, la cotización del billete verde en los mercados locales, la pregunta fundamental es saber si va a impactar en los precios de los productos de primera necesidad. Para el economista Eduardo Robinson, el factor de las expectativas económicas juega un rol fundamental acerca de la remarcación de los precios. Se trata de un efecto casi inevitable y esto se refleja en el aumento de la canasta básica de alimentos. El presupuesto nacional para este año establecía una meta inflacionaria del orden del 29% para el índice de precios al consumidor. Y bueno, ya en el primer semestre quedó totalmente desdibujada esa meta, como le digo porque hemos tenido una inflación acumulada del 25% que claramente la contracara es precisamente una pérdida de poder adquisitivo muy grande, un deterioro del salario real muy fuerte y eso por supuesto ha quitado poder de consumo en una economía que viene golpeada ya con 3 años de recesión y con más de 10 años de estancamiento. Entonces esta es una combinación muy complicada para una economía que no encuentra piso en cuanto a lo que tiene que ver con poder estabilizar las variables macroeconómicas. Los gremios vienen solicitando revisiones de las cláusulas de actualización de los salarios de los trabajadores conscientes de los aumentos otorgados a comienzo de año que ya fueron desfasados por el avance de los precios. Peor aún la pasan aquellos que no tienen un ingreso fijo. Ellos están cada vez más cerca de pasar por debajo de la línea de pobreza. Una familia tipo según los cálculos del INDEC para no caer en la línea de pobreza estadística por supuesto estamos hablando de 66.500 pesos lo que bueno se hace realmente muy oneroso estamos hablando de la familia tipo pero bueno la familia promedio pero claramente muchos están por encima de ese promedio y entonces el deterioro social también es bastante importante. Tenemos un salario que está muy retrasado con respecto a lo que tiene que ver con la velocidad con que están subiendo los precios y eso por supuesto está mostrando este fuerte incremento en lo que tiene que ver con los indicadores de pobreza es decir la Argentina está acercándose al 50% de pobreza y bueno por eso el gobierno también está preocupado para esta segunda parte del año tratando de que disminuya al menos el ritmo de la inflación y en todo caso también bueno volver a abrir paritarias sobre todo en los principales gremios a los efectos de bueno ya el salario no puede estar por debajo digamos un ajuste del orden del 40% por lo menos como han hecho algunos gremios durante los últimos meses.